¿Qué tal? Soy Kieron44 y bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, estamos aquí en un combate de estos de... de Pokémon Shodown, de estos random, que la última vez pues salió un... un Raticate bastante... bastante... no sé cómo decirlo, era demasiado épico para nombrarlo, cómo decirlo. Me acaba de hacer un 100-0 el Infernape, lo cual no me gusta porque llevará la... a ver qué me toca... ¡Tengo un basculín! ¡Ostras! Tengo un basculín como... ¡Hola! Vamos a sacar a ver qué me saca, hombre. Vamos a tener la cualleta a ver cuánto le quito. Podría hacer también... Voy a hacer Zen Headboot. A ver cuánto le quito. ¿Le puedo quitar? ¡Hola! ¡Madre mía! Basculín... Basculín Swipe. Basculín Epic Sweep. Basculín Epic Sweep. Incoming, chavales. Madre mía. Madre mía, por favor. Sanflora. Sanflora. Ah, no, ¿qué es? ¡Hola! ¡Qué putada! Me lo coge con Chase Band. Vale, me va a hacer algún ataque de tipo planta, por tanto voy a cambiar a Togekish para que no me afecte, ya que Togekish se puede hacer bastante polvo y efectivamente me hace un Giga Drain. Y se la vamos a parar. Se la vamos a parar. Vamos a ver Togekish a ver qué tienes. Tienes TheFog. Todo no sé para qué es. Aire Slash. Thunder Wave. Vigel Bell. Vamos a meter a Aire Slash. Supongo que lo cambiará. Esperando que haga algún ataque de tipo planta, porque es demasiado, digo, de tipo aire, ya que... ¡Ah! ¡Tiempoadísimo, por favor! Vamos a ver. Cailon, despiértate, por favor. ¿Eh? Despiértate, porque si no esto no rula. Efectivamente va a meter a Agron. No le quita absolutamente casi nada. Tiene el Floffers. Entonces, ahora voy a meterle la Thunder Wave para ver si lo paro. Para ver si lo paralizo, perdón. Y... ¡Hostia! Me tiene Megabron. Vale, está paralizado. Stealth Rock me mete las... las estas. Entonces, ahora, eh... Cura, no sé qué. Active Pokémon with Heltel. Tengo a TheFog. Yo voy a meterle esto para que falle. La evasión. Heavy Slash. Ostras. He metido pesado. Eh... Fire. Esto es estilo ahora mismo. Y tiene... Tiene Fire Flush. Tiene Fire Flush. Si lo cambias a Sanflora ahora mismo, puede hacer bastante el... No sé de lo que he hecho las púas, pero ahora mismo no hay... No hay trampas rocas, perdón. No las púas. Y tiene cero, ¿vale? Bueno, tiene cero. Lo que le quedaba de vida. Le queda Sanflora. Sanflora, en teoría, con los Pokémon que tengo, me tendría que hacer fácil. Porque tengo a... Bueno, más con más masculino, pero bueno. Eh... Lleva a Choice Scars. No, vale. Me voy a meter el Fake Out. Entonces... Eh... Me voy a meter a Asculin, yo creo. No. Me voy a meter otra Fire Blast. Me he quitado 34. Hostia, patada, salto alta. Me ha acertado. Vale. Si falla la llamada, estoy a mierda ahora mismo, eh. Porque me jode a... a Baja Mortar. Y los dos Pokémon que me quedan... No es que sean muy buenos. Vale. Bien, sea afuera. Le queda Sanflora. Sanflora, en teoría, no nos tiene que dar problemas. Vamos a ver cuál es el otro... Ostras, un Espeón. Tengo a Galvantura, que es muy buen Pokémon contra Espeón. Ya que le hace todo el counter, además. ¿Qué me voy a meter? Duffy, Grimm. Vale, me quita 61%. Voy a meter el Big Booth. Tiene el Life Force. En teoría, me lo tenía que matar. Tenía que debilitarlo de un solo golpe. En teoría. Están los dos al mismo nivel. Vale. Cambio, voy a meter a Dustox. Meto el Big Booth. Vale. Me quita a mí un poco de vida. Perfecto. En teoría, este más rápido es poder ocupar. Oculto de tipo hielo. Y debido a que... Podría hacer el Bolt Switch y sacarla a Baja Mortar. Pero voy a hacer el poder oculto de tipo hielo. A ver cuánto le quito. No le quito casi nada. Lo cual me sorprende. Ostras, me acaba de debilitar. Vale. Le queda a Espeón y le queda... Vale. Le queda a Espeón y le queda... Voy a meter solamente Fire Bloss. Porque ahora mismo a los tres Pokémon que tiene en el campo les hace polvo. Vale. Perfecto. Dastos fuera. Bueno, bueno. De momento pinta bien el combate. Vale. He utilizado yo solamente cinco Pokémon. Y me queda uno que está a full de vida. Que lo digo porque es un Primeape. Vale. Que no tiene Fake Out. Y el problema es que... El problema es Espeón. Vale. Ahora mismo el problema es Espeón. Tengo Kranks con... Con Baskuling. Que es... Tilturar. Vamos a meter cuánto le podemos quitar a Espeón. Vale. Le quito más de la mitad de vida. Lo cual es bueno. Me lo vamos... Oh. Aguanta. Perfecto. Magmorta. Y en teoría si no falla el Fire Bloss. Esto es GG. Porque San Flora no creo que me aguante. Pues efectivamente, señores. Se nos surrenderá aquí. Madre mía. Magmorta. Magmorta. Las hostias que ha pegado. Y no me ha dado tiempo a sacar a Prime. Lo cual me sorprende porque... Me voy a poner el GG y todo. Así que bueno. La verdad es que ha sido un combate bastante... Bastante cortito. Pero... No sé. Me molan los random porque no son en plan... Equipos preparados con una estrategia ni demás. Sino que simplemente que juegues con lo que te salga. Así como me recuerda cuando yo jugaba, por así decirlo... En la DS. Porque jugabas algo que te salía. No tenías ni idea de competitivo. Pues entonces, como era lo que me gustaba y tal. Pues... Pues se lo traigo y tal. Para que vosotros también lo disfrutéis. Así que bueno. Si os ha gustado agradecería que dejarais un like y un favorito. Que siempre se agradecen. Y un saludo. Y hasta la próxima. Hasta luego.